Sí, sí, fue un partido muy disputado, como lo esperábamos, un partido muy trabado. La verdad, no nos sorprendió nada, ni siquiera el gol, hicieron el gol de una situación que trabajamos y demás, pero bueno, son partidos, son partidos. Se cometieron algunos errores, hubo la verdad también cosas para destacar. Se repuso el equipo ante un rival que es muy duro, muy agresivo y se repuso bien. Y después, bueno, la verdad estaba el final abierto. Pudieron ganar ellos, pudimos ganar nosotros. Como decís, no podemos llegar a enfrentar. Así que bueno, nada, esto sigue, esto sigue. Por supuesto, como dijiste bien también, esperábamos ganar para lograr otro tipo de objetivos intermedios que tenemos. El objetivo principal, obviamente, todavía está vivo. Así que bueno, ahí estamos. El sabor es agridulce, porque se hizo un punto menos que la temporada pasada. Ahí me estaban mostrando que en 10 temporadas anuales, en 10 años, 11 años, es la segunda mejor campaña, con 57 puntos. Así que bueno, hay cosas positivas, hay que seguir mejorando, seguir trabajando. Y bueno, esto nos está dicho la última palabra. Siguiente pregunta, ¿y es bien? Gracias, Gustavo. ¿Cómo te va? Buenas noches. Ahí está, creo que sí. Gustavo, buenas noches, Adriana Maldonado de ESPN. Hay muchos escenarios a esta altura del torneo. Prácticamente cada equipo tiene la calculadora en mano. ¿Cuál es el escenario que más te acomoda a ti a esta altura? ¿Cómo ves al grupo, después de que varias semanas lo han mencionado, estaba en sus manos, seguir avanzando en esta fase final? ¿Hoy cómo ves al grupo y ese escenario que puede ser chivas, pueden ir de visita, que se les complican las cosas a esta campaña, o incluso pueden jugar ese primer partido de local? Sí, la verdad hay muchos escenarios. Hay muchos escenarios. Pueden ser, hay tres rivales posibles de visitante, pero con la posibilidad de a un partido amarrar la liguilla, y bueno, y la posibilidad de dos rivales como local para el play-in noveno décimo. Así que, nada, no vamos a hacer conjeturas. Está muy bien, el plantel está muy bien. Hoy vuelvo a decir, un partido muy duro en el que tuvimos la tranquilidad para manejar el juego una vez que íbamos perdiendo y poder empatar y después seguir buscando. Pero bueno, hasta ahí se dio y estamos bien, estamos bien de cara a lo que venga. Y todos los rivales ofrecen algo distinto y tienen como problemas distintos, soluciones distintas. Así que estamos preparados para lo que venga y con muchas ganas de seguir en carrera. Siguiente pregunta, Análisis Puma. Por acá, profe Gusto Blemán, pregúntales de Análisis Puma. Preguntarte un poco por la cuestión del cansancio hoy. Desde mi perspectiva, ya me corregirás tú si es diferente. Noté al equipo un poco cansado y ahorita se metieron en la posibilidad de jugar incluso dos partidos en una semana. Esta cuestión, ¿cómo la has visto? ¿Te preocupa o no? Gracias. No, no, lo vi bien. Sí, es verdad. Es verdad que hay algunos con un poco más de cansancio, pero, o sea, cansancio por el tipo de partido que se va dando. Por eso, bueno, el tema de poner pierna fresca, entró Toto, lo hizo muy bien. Pudo conseguir el gol. Espero un reencuentro con la gente. Así que los que entran, la verdad, lo hacen muy bien. Y hoy estuve más atento a las cuestiones tácticas y a cómo podíamos lastimar o cómo podíamos recuperar el resultado, más que a la parte física. Sí, Ulises estaba un poquito tocado, por eso salió. Pasó Piero a esa posición, que no es natural para él, y lo hizo muy bien. Manejó el juego, pero bueno, eso es porque el juego estaba para manejarlo de esa manera. Así que conforme con el estado físico, terminaron todo bien, más allá de algún golpe, alguna cosa menor. Así que estamos viendo. Siguiente pregunta, diario. Hola, ¿qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Miguel Ángel, por esto, preguntarte, hablas mucho de que sentiste concentrados a tus jugadores, pero muchos cayeron en provocaciones, por ejemplo, Léctora con López Suárez, hay muchas caídas, hablando con el árbitro. ¿Se habló esto en el medio tiempo o vas a hablarlo para que vayas adelante o no sea? ¿Es un problema mayor? No, no, son partidos que tienen una connotación especial. Es un equipo que sabe manejar, hablo de Querétaro y de nosotros, sabe manejar ese tipo de situaciones. Se habló mucho en la semana por cómo fue el partido con América, entonces, por supuesto que hablamos de tener cuidado y de no salirnos del reglamento, jugar dentro del reglamento con la agresividad que se necesita. Agresividad no significa estar fuera del reglamento. Después las otras cosas de conillo, de querer hablar, sacar un jugador u otro, son naturales del fútbol, lo vimos un poco enganchado a Leo con Léctora, por supuesto lo hablamos en el entretiempo y no pasó a mayores. Así que, cosas de juego normales en estas instancias. Última pregunta, ¿qué respuesta? Profesor, buenas noches por acá. ¿Cómo le va? Juan Morales, declaro. ¿Hoy está satisfecho o siente que por lo hecho la semana pasada, por lazos en este partido, al equipo le pudo dar para más? No, satisfecho no, satisfecho no, porque vinimos con la idea de ganar, con la idea de... Lo que pasa es que, bueno, uno, como decimos siempre, hace o busca hacer todo lo posible para ser merecedor de ese triunfo. El triunfo no te lo puede asegurar nadie. Y del otro lado, en el otro vestidor, seguramente estarían pensando lo mismo. Así que, desde ese lado, no, no, conforme no, queríamos ganar, queríamos tener más chances, aunque todavía están abiertas, de clasificar a la Conca Champions próxima. Bueno, no, 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 conforme para nada. Obviamente sí a gusto con la reacción del equipo, con cómo se repuso de un resultado que en esta cancha y con este rival podía ser complicado o incluso irlo a buscar en forma desordenada podría haber definido el resultado de otra manera. Así que no, conforme no, pero sí con buena vibra, con buenas sensaciones para lo que viene. Gracias. 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 Gracias.